¿Qué pasa si el banco no estaba en condiciones de seguir? ¿Qué pasa si el banco no estaba en condiciones de seguir? ¿Qué pasa si el banco no estaba en condiciones de seguir? Buenas noches. En principio, claro, la intención de Volker era ser un cuarto integrante de la delantera, ¿no? En principio, tratar de encontrar ese espacio, buscarlo como para el desequilibrio. Él entró ahí por derecha en la jugada del gol. Luego, al entrar Mondaini, era preferible que viniera a montarse con Gaigor, porque si no se iba a hacer muy largo o muy ancho para Gaigor en medio campo. Pese a que en el despliegue lo puede sobrellevar, no tanto en la recuperación misma. Entonces, en la alternancia de Luna o Mondaini como tercer volante, el primero, indudablemente, era matar.